Pues para continuar con los consejos del profesor Sabiendo, nos acompaña el señor Juan García, representante del examen ACT, o triple A, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ah, A-C-T. A-C-T. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Muy buenos días. ¿Cómo ve? ¿El profesor Sabiendo le sabe, no? El profesor Sabiendo sabe bastante. ¿Verdad? Sí, vamos a contratar. Sí, o mío, sí que sí. Oye, Juan, pues bueno, bienvenido. ¿Y qué es el ACT? ¿Por qué es tan importante prepararse para este examen ACT? El examen ACT es uno de los exámenes de admisión en Estados Unidos. Es importante prepararse porque te puede abrir las puertas para mejores universidades, mejores ayudas financieras, becas y cosas así. Ah, bueno, hay que hacerlo ya. Claro. Juan, yo creo que la educación es importante desde el primer grado, pero ¿cuándo es que los hijos deben comenzar a prepararse? Lo más temprano que se puedan preparar, lo mejor que es. Estamos diciendo esto porque nuestros hijos deben estar preparados más temprano a asegurarnos que los padres estén involucrados en el colegio con ellos. Vayan a las conferencias, pongan metas que son reales y además ayudarlos a realizar esas metas. Increíble. O sea, que los padres también es bueno que se involucren, por supuesto, siempre con los hijos para esto. Y bueno, ¿cuál sería la mejor manera para conseguir más información sobre esto del ACT? Nuestra página web, una organización sin fines de lucro, ACT.org. Servicios gratuitos. Tenemos a newfuturo.com, College Goal Sunday, Know How to Go. Hay bastantes recursos que son totalmente gratis y tenemos que asegurarnos que nuestros padres, los hijos, saben dónde recibir esta ayuda. Y dónde recibir esta ayuda. Pues muchísimas gracias, Juan. Ya vieron toda la información, tanto del profesor Sabiondo como de Juan aquí con nosotros del examen ACT. Y recuerden, edúcate, es el momento en esta Semana de Educación a través de Univision. Gracias, Juan. Muchas gracias. Invita a Sabiondo, contigo. Sí, deberías invitarlo. Sí. Un saludo para Iowa. Uy, yo creo que al profesor Sabiondo le va a gustar Iowa. No conoce, según yo, Iowa. Viene. Viene, qué rico. Vamos a esquiar. Muchas gracias, Juan. Me encanta tu nombre. Se llama mi papá. Oh, bueno, mucho gusto. Saludos, Sacha. Hay que educarse, Sacha, si no termina uno, como yo. O mejor aún, porque no lleva al profesor Sabiondo a que tome la prueba del ACT. Vamos. A ver cómo le va. Y traemos los resultados. Ahí tienen ese reto y después aquí los resultados en Despierta América. Y traemos los resultados.